El propietario de este negocio, ubicado en el barrio Llamas de la ciudad de Macas, migró a los Estados Unidos, pero no pudo cumplir sus sueños. Y según su esposa, él está de retorno a la ciudad de Macas. Mi esposo hizo un viaje rumbo hacia Estados Unidos y con la cuestión de que hubo de las deportaciones con el decreto que hizo Estados Unidos, no logró pasar. Pero gracias a Dios ya viene en camino, ya se encuentra por Costa Rica y si Dios mediante ya lo tendremos ya a finales del mes de noviembre, otra vez con las tripitas, atendiendo otra vez de nuevo. Ya viene en camino, ya no pudo lograr su objetivo, pero vuelve otra vez a su emprendimiento que comenzó hace ya cuatro años atrás. Aunque ella ha continuado atendiendo en el negocio, expresa que en el mes de octubre las ventas no han estado como se esperaba. En este mes aquí en Macas sí ha estado un poco bajo, se ha sentido el bajón, pero me imagino que es por la misma cuestión de que la gente tuvo sus gastos con los uniformes, las escuelas, pero esperemos ya que este mes de noviembre comience a mejorar la economía. Manifiesta que conserva la sazón de su esposo Jan Zamora. Sí, le hago una invitación a toda la clientela de Jan Zamora, el sazón sigue siendo el mismo a pesar de que no está él, ya lo tendremos de vuelta otra vez para el próximo mes de noviembre a finales. Seguimos aquí atendiendo con la misma variedad que tenía él, la ubre, los huevos, los riñones, ahora nuevo las morcillas. Aquí le hacemos la invitación aquí en la avenida 29 de mayo, seguimos teniendo la misma sazón de Jan Zamora. Van a cumplir seis años de residir en la ciudad de Macas, agregó Nobielis Navas. Vamos para seis años y con este emprendimiento que hizo mi esposo ya vamos para cuatro, o ya cumplimos cuatro años ahorita este año. Y por ahora no piensan volver a Venezuela todavía. No, de hecho fíjese, mi esposo hizo ese emprendimiento que se quería ahí en Estados Unidos porque lo estaban esperando y yo me quedé aquí porque tenemos nuestra casa propia gracias al trabajo de las tripas. Tenemos nuestra casa propia en Río Blanco. Ya por esa parte no regresamos a Venezuela, la economía está un poco mejor más aquí que allá. A las Mishki Parrilladas también visitan personalidades importantes, agregó. Bueno, en estos días vino una candidata de Huambolla a visitarnos, esta estuvo aquí en estos días, gente de la política, pero sí habían vendido bastante gente del alcalde de Limón Indaza. Pero recientemente sí candidato, como le dije. Agradezco si han estado bastante clientes que todavía me siguen apoyando y siguen apoyando el emprendimiento de mi esposo. Siguen viniendo a pesar de no tan seguido, me imagino también por la economía baja, pero aquí lo seguimos esperando y con el regreso pronto de mi esposo ahorita a finales de noviembre. Al momento de la entrevista, contenta y feliz, informó que ya va teniendo mejor venta. Hoy me fue súper bien, vecino tenía morcillas, hacemos morcillas de chancho, vendemos tripitas, ubre, bofe y como ve hasta ahora, cuando estaba mi esposa siempre terminaba unos temprano. Hoy tenía esta variedad de morcillitas con de chancho, me fue súper bien y esto es lo que me queda el día de hoy, tripita gruesita. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.